hola Roby oye el hielo que rico y esto para Paulita pues vamos a vamos a medicar bueno va a seguir a medicar a Rob y Rob como sabéis nació de una malformación de nacimiento tiene sus sus coditos así vueltos para atrás pero él se apaña muy bien porque se queda así como en la barra del bar esperando ahora están esperando otra cosa que les gusta más y cuando tienen estos problemas pues hay que estar muy pendiente porque muchas veces pues como ellos no apoyan en una postura fisiológicamente normal pues hay veces que se pueden hacer daño o y bueno lleva una semana bueno lleva más que le costaba en cuanto vimos que no se ponía así saltan como las alarmas porque él tiene su rutina aquí de estar el primero y todo el mundo le respeta y llevamos unos días ya que él le está medicando y la verdad que es súper bien mucho más cómodo caminada súper rápido sí parece un ratoncito así súper rápido carla no nos dejas el arroz sí ya sabemos voy a comer voy a poner el daily que es lo que están esperando aparte es súper gracioso porque dices bueno tiene problemas seguro que el resto le quita la comida pero si veis nadie se acerca porque cuando se acercan ahí les coge la oreja les estira la oreja y se la muerde se hace respetar un montón que rico que rico que rico mi chiquitete sí ya voy ya voy ya voy por favor ay no ya voy ya voy perdón 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 carla deja ropa carla deja ropa una olla de seguridad me lleva a tener una garbosa ella no se hace nada le lleva a tener la garbosa te lo has visto alguna vez iba a comer hacia atrás ¿Alarro? Qué rico, ¿eh? Me he puesto la vida que os haya apoyado. Es como que le encajan perfectamente las carajeras, sus manos. ¿Alarro? 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 Gracias.